Bueno, hace ya unos cuantos años, cuando tenía menos canas, creo que fue en la segunda mitad de la década del 90, recibí una invitación para conocer Japón. Fue un choque cultural impresionante. Descubrí que no solamente nos diferenciaba de los japoneses el tema de que ellos tengan los ojos oblicuos. Hay cosas que hacen bastante bien, bastante mejor que nosotros. Y entre los eventos que íbamos a poder observar, nos invitaron a la inauguración de lo que era el último tramo del metro de Tokio. No era cualquiera, era en ese momento, segunda mitad de la década del 90, el sistema más moderno del mundo. Estaba absolutamente informatizado, era una maravilla de la tecnología. Éramos todos periodistas latinoamericanos y estaba un intérprete, un japonés que nos iba a explicar, por supuesto, cómo funcionaba esa maravilla de la informática y de la ingeniería japonesa. El hombre nos convocó, había una pantalla gigante y nos dice, bueno, les voy a explicar cómo funciona esto. Ustedes, por ejemplo, si quieren ir a Ginza, Ginza es el barrio donde están todos los bares, no sé por qué los latinos querríamos ir a Ginza, pero bueno, lo primero que se les ocurrió, si ustedes se quieren ir a Ginza, por ejemplo, van a apretar la línea verde, se enciende toda una línea, llega hasta una pantalla, allí hay un botón, ustedes apretan el botón, cae el ticket y meten la moneda. Y nos quedamos todos, perdón, ¿podés repetir? Sí. Apretás la línea verde, llega acá, se enciende la pantalla, apretás el botón, cae el ticket y metes la moneda. Perdón, hay un error. ¿Cuál? Metes la moneda, apretás el botón y cae el ticket. No, 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 vos apretás, cae el ticket y después metes la moneda. Por supuesto, latinos nosotros, ¿y si no metes la moneda? Perdón, me dice, si no metes la moneda, ¿por qué? Porque ya tengo el ticket. Sí, pero no es gratis. Sí, pero ya tengo el ticket. Pero no es gratis, ya sé, pero ¿por qué voy a pagar si ya tengo el ticket? Porque no es gratis. ¿Y quién va a saber si no pago? Nadie, pero ¿por qué no vas a pagar? Fue media hora de discusión, el hombre nunca entendió por qué nosotros íbamos a viajar gratis, si se pagaba. Bueno, entre ese extremo que ocurre en Japón y lo que podemos tener en otros países, igual hay más o menos un elemento en común. Imagínense que ustedes están yendo por una de las preciosas calles de Asunción, toda perfectamente asfaltada, y tienen un semáforo en verde. Lo más seguro es que van a pasar de largo, porque la presunción es que del otro lado tiene que estar en rojo. Teóricamente tiene que ser así, ¿verdad? Y además la presunción es que el que viene por la otra calle, cuando encuentre el semáforo en rojo, va a parar. O casi siempre es así. En Japón sería así. Bueno, nosotros también probablemente vamos a cruzar, aunque no siempre ocurre esto, por eso son tan comunes los accidentes en las esquinas. Pero esa reacción inmediata, vos ves la señal en verde y tomás la decisión de pasar, esa decisión que la tomás de manera rápida, es lo mismo que nos conecta de alguna manera con los japoneses. Es ese elemento en común en las sociedades sobre lo que se construye toda la civilización de los seres humanos. Se llama confianza. La confianza es el resultado de una serie de acuerdos a los que arribamos los seres humanos a lo largo del tiempo y que permanentemente renovamos. Es la confianza que surge de que el otro va a respetar las reglas de juego porque sabe que yo también voy a respetar en teoría las reglas de juego. O, en su defecto, que si no habrá una institución que nos va a sancionar si nosotros no respetamos. O sea, es la confianza en que el otro no me va a atacar, que el otro no se va a quedar con mi propiedad, que no se va a aprovechar de una ventaja, que va a respetar las reglas de juego. Eso es lo que se llama confianza social. La confianza social es fundamental para que pueda, un mínimo de confianza social, es fundamental para que pueda sobrevivir una sociedad, para que no se extinga una buena cuota de confianza social, hace que una sociedad evolucione, que se desarrolle. Y esto no es solamente el irismo, señores. Para que vean ustedes, hay varios estudios que se han hecho a nivel internacional que miden, por ejemplo, la relación entre el nivel de confianza social y, por ejemplo, el ingreso per cápita, que es, digamos, toda la riqueza que genera un país dividido por la cantidad de habitantes. Ahí tenemos un cuadro que es medio difícil de leer, pero básicamente mide estas dos cosas, confianza social y nivel de ingreso. Y si me pasas al siguiente, lo que está en círculo, miren ustedes cuáles son los países que tienen una mejor relación de confianza social y nivel de ingreso. Noruega, Holanda, Suiza, Finlandia. Hay otra medición que se hace también. Por ejemplo, es el índice de Gini que mide el nivel de desigualdad en una sociedad y el nivel de confianza. A mayor, y acá lo que vemos es chiquitito esto, pero les cuento, los países que están más alejados, los que tienen peores resultados, son todos latinoamericanos. Los que están mejor situados son los países europeos y principalmente los países nórdicos. Los mismos, Finlandia, Noruega, Holanda, esos países que ustedes saben que viven tan mal. Bueno, la relación es directa. Mayor confianza social, normalmente mejores ingresos para todos, normalmente mayor equidad social. Aterrizamos ahora en un pequeño país en Sudamérica, Paraguay. ¿Cuál es nuestra relación? ¿Cuál es nuestro escenario? A ver, Paraguay es un país que tiene instituciones débiles, o sea, los que tienen que sancionar si es que no respetamos las reglas de juego. Tenemos una cultura de la corrupción que lleva décadas, lo cual hace que en todos los rankings de percepción de la corrupción estamos en los primeros lugares. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no solamente somos corruptos, nos percibimos como corruptos, nos vemos como corruptos. Y lo peor es que esa percepción de corrupción se ha metido en la cultura y hace que hoy veamos esos niveles de corrupción o esa percepción de corrupción como algo normal. Y lo que es peor, como algo irreversible. ¿Cómo hacemos para poder desarticular esa percepción que tenemos sobre nosotros mismos? ¿Cómo construimos confianza social? Entre un extremo como el Japón, en donde se puede pegar el lujo de tener una máquina donde vos apretaste, cae el ticket y después recién pagás, y la desconfianza extrema, que es lo que podemos tener en países como el nuestro, hay un punto intermedio, una cuestión clave. Se llama confianza social informada. Confianza social informada. Confianza social informada. Esto es muy importante. Paraguay tuvo, de alguna manera, una forma de confianza social informada. ¿Cómo se dio esto? Cuando todavía éramos miembros de un barrio, teníamos esa vida comunal, sabíamos quién era quién. La confianza social informada significa que yo confío porque sé, porque vi, porque conozco. En este caso era interpersonal. Imagínense que la primera línea de crédito en Paraguay era un apunte hecho a lápiz o a bolígrafo en un cuaderno de escuela forrado con papel de diario. Se llamaba libreta de almacén. Ese era todo el vínculo que había entre el almacenero que nos vendió el huevo, la leche y el azúcar y el vecino que si no pagaba a fin de mes perdía ese crédito y probablemente ya no iba a tener provistas para el siguiente mes. Era ese barrio en donde nuestros padres nos dejaban en la casa de Ñajuana porque sabía que ahí no corríamos peligro. Era ese barrio en donde no necesitábamos un teléfono móvil porque nuestros padres sabían que a la tarde estábamos andando en bicicleta con los pibes del barrio. Esa era la confianza social informada, interpersonal. Ese paraíso se acabó inevitablemente. La modernidad trajo la migración masiva, trajo esta nueva forma de vida acelerada y hoy no sabemos quién es el vecino, no sabemos qué piensa y jamás ni loco le dejaríamos a nuestros hijos. Esa es la situación que vivimos hoy. Sustituimos esa confianza social informada por otra cuestión. Le llamamos nosotros opinión pública. O sea, en realidad los medios, hay que ser muy críticos con los medios, los medios que eligen la información construyen esa opinión pública. La opinión pública es la idea más o menos uniformada que tenemos de las cosas y sobre esa base construimos más o menos una confianza social. En los últimos 15 o 20 años se produjo un fenómeno acelerado, notable y radical. Apareció un nuevo escenario donde se construye la opinión pública. Se llama redes sociales. El problema es que en las redes sociales hay un sistema de algoritmo que hace que la información que te llegue y la gente con la que contactas es normalmente la que más o menos piensa como vos. Porque vos tiraste datos en las redes sociales y las redes sociales te acercaron los que más o menos piensan como vos. ¿Cuál es el detalle? Se ha concentrado y de alguna manera se ha potenciado una opinión en un sentido y se mató lo que es absolutamente fundamental para la construcción de una democracia y de una opinión pública crítica. El debate, la dialéctica. Antes vos hablabas con tu vecino y él opinaba diferente y más o menos tenían que llegar a un acuerdo. Construían juntos una nueva opinión. Hoy la cosa se concentra. ¿Cuál es el escenario de Paraguay? Sumando todo lo que les dije hasta ahora. Tenemos un país con instituciones débiles, con una cultura de la corrupción, con una opinión pública que se forma desde los medios con sus intereses, por supuesto, y desde las redes sociales que de alguna manera lo que hacen es concentrar y radicalizar las opiniones. ¿En este escenario es posible construir confianza social informada? La buena noticia es que sí, el fenómeno se produce. Y estos son los números, si podemos ver. Esta es una medición del nivel de confianza de una institución creada por ciudadanos civiles. Se llama Teletón. Miren lo que son estos niveles. 2013, 2014, 2015, 2016. 94%, 86%, 89%, 82%. Ya nos gustaría a los medios de comunicación tener este nivel de confianza. Ya les gustaría a muchos de los candidatos tener este nivel de confianza. Ya les gustaría a los presidentes en ejercicio tener este nivel de confianza. ¿Cómo se produce este fenómeno? ¿Cómo se explica que una institución que tiene que cada año hacer una recaudación general para poder financiar sus gastos, que consigue que cada año su meta sea superada y que mantiene estos niveles de confianza social en un país donde la confianza social es un artículo de lujo? Permítanme barruntar alguna respuesta con todo lo que les dije antes. Teletón consiguió tres cuestiones que son fundamentales. Uno, de alguna manera volvimos a esa comunicación de barrio. ¿Por qué? Porque los usuarios de esto que trabajamos, que construimos entre todos, tienen rostro, los vemos, conocemos sus historias, conocemos a su gente, vemos a su familia. Teletón además no se quedó con traer a esa gente para que reciba un servicio. No, fueron hasta la comunidad donde viven, a la escuela donde están estudiando, a la familia a la que pertenecen. De alguna manera, Teletón consiguió convertir la palabra inclusión en una acción pública, en una acción colectiva. Lo segundo, hablamos de confianza social informada. Teletón proveyó información. Puso todos los datos al servicio de los más desconfiados, para que pudieran revisar, cotejar y criticar los números. Y tercero, clave, Teletón le puso a sus campañas el rostro de gente que supo ganarse nuestra confianza. Gente que, por el discurso, la relación, la coherencia entre el discurso y los hechos, fue construyendo una confianza, pese a las dificultades para construir confianza en Paraguay. Gente como Menchi Barrio Canal o como Oscar Acosta. Para cerrar la pregunta, ¿puede construirse confianza social informada en Paraguay? Se puede. Teletón es la prueba. Yo que soy uno de los tipos más desconfiados del planeta, estoy hoy acá. Porque estuve en Teletón, porque discutí con ellos, porque vi sus números, porque vi el trabajo que hacen, porque conozco a la gente que me es confiable que está trabajando con ellos. Eso consigue el milagro de que hoy, si a mí me preguntan, ¿se puede construir confianza social en Paraguay? Yo les diga, se puede, señores. Se llama Teletón. Hay luz verde y podemos cruzar. Gracias. 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 Gracias por ver el video